Nuevo León aprueba el matrimonio igualitario y se suma a la mayoría de los estados de México. El Congreso de Nuevo León dio un paso histórico al aprobar el matrimonio igualitario que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y a formar una familia. Con esta reforma, Nuevo León se suma a las 25 entidades federativas que ya permiten el matrimonio igualitario en México. La aprobación del matrimonio igualitario en Nuevo León se da cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Congreso Local legislar al respecto. Tras declarar inconstitucional el Código Civil que limitaba el matrimonio a las parejas heterosexuales, desde entonces varias parejas del mismo sexo habían solicitado amparos para poder casarse en el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de la comunidad LGBT+, celebraron la reforma que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a casarse y formar una familia. Con esta reforma, Nuevo León se suma a las 25 entidades federativas que ya permiten el matrimonio igualitario en México. Las únicas que faltan son Guerrero, Tabasco y Tamaulipas.